¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Motoconcho? ¿Te gustaba comer? ¿Qué fue lo que pasó? No, yo no estaba hablando. ¿Pero no hablamos? ¿Pero quién fue? ¿Se salió a la casa? ¿A qué hora era? A las 3 y media de la mañana. ¿Y cómo fue? ¿Se la rebató a todos? Yo me baiqué en el motor. Yo andaba conmigo. Desde ayer. Y cuando iba en el individuo a las 3 de la mañana, lo agachó por aquí. Le agarró a la cadena y se levantó a ir por la playa. ¿Cómo se llama él? No, no. El galo. El galo.